Comenzamos con esta nota en Tenancingo, Tlaxcala, hallaron cuatro cadáveres en un paraje de terracería cercano a la vía corta Tlaxcala-Puebla, a la altura del puente Tecuac. Aparentemente los cuerpos tenían huellas de tortura y tras ser encontrados agentes de la Guardia Nacional, que son los que usted está viendo en pantalla, y también policía estatal, se encargaron de asegurar el perímetro y minutos más tarde llegaron agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala para iniciar con la investigación. La movilización duró un par de horas en este punto hasta que los restos fueron levantados por personal del Servicio Médico Fuerense.